Las autoridades de gobernación informaron que continúan las investigaciones luego de la captura de 13 personas, entre ellos cinco de la PNC acusados de integrar una estructura criminal dedicada al secuestro, sicariato, entre otros delitos. Se observó la participación de algunas personas que eran empleados públicos, que eran de la Policía Nacional Civil, y es una muestra más para indicar al señor ministro que no existe un mínimo de tolerancia para los hechos delictivos de cualquier empleado o funcionario público. La investigación apenas se están mostrando los avances y esta continuará. Las personas que estén relacionadas serán presentadas ante jueces. La investigación del caso fue declarada bajo reserva por autoridades de la PNC y el Ministerio Público.